Hola amigos esta vez un nuevo Versus, esta vez Cíclido Reani vs Cíclido Tucunari Recuerden que todos los links de los videos utilizados están en la descripción La idea original de los Versus se la respeto para Aqua Barrot King Sin más comenzamos El primer punto es el precio y en este aspecto ambos peces son muy difíciles de conseguir Y con precios muy elevados debido a su rareza Aproximadamente son mayores de 500 o incluso mayores a 1000, 2000 pesos mexicanos Lo que podemos aproximar a un rango de 25 a 100 dólares americanos aproximadamente Así que este punto es un empate En el segundo punto que es el tiempo de vida Ambos peces tienen poca información respecto a su esperanza de vida Pero se calcula que llegan a sobrepasar los 10 años Y aproximadamente su esperanza de vida es menor a 20 años Esto lo digo con un rango de aproximación Ya que no se han hecho estudios o al menos desconozco de los estudios que se hayan realizado Ya que no he encontrado información de ello Así que este punto es un empate El tercer punto son las dificultades Y en este aspecto estos peces si son difíciles de mantener Pero son muy resistentes Pero una desventaja es que el ciclido tucunare o bien ciclido pavón Crece 70 centímetros Mientras el ciclido beani crece solo 30 o 35 centímetros En algunas ocasiones algunos acuaristas dicen que llegan a 40 centímetros Pero aún así comparando ese tamaño a los 70 centímetros Que obviamente necesita un mayor litraje El ciclido pavón o ciclido tucunare Este punto se lo lleva el ciclido beani El cuarto punto es la impresión general del pez En el tercer punto que es la impresión general Como bien se mencionó antes el ciclido tucunare Es más impresionante en mi punto de vista Por ese tamaño enorme que crece Y aparte por su coloración verdosa El ciclido beani es un ciclido igualmente precioso Pero a mi punto de vista no es tan llamativo como lo es el ciclido tucunare Así que este punto se lo lleva el ciclido tucunare Y por último y para decidir al ganador de este encuentro La pelea a muerte ¿Quién se llevará este versus? Sabemos que estos peces tienen una enorme fuerza Entonces ¿Cómo se llevaría la pelea? La pelea se llevaría con estos ciclidos En una etapa juvenil de aproximadamente 20 centímetros Estos peces al verse sin duda van a ir directo a matarse El primero que atacaría sería el ciclido beani Aunque sorpresivamente el que daría la primera mordida sería el tucunare O bien conocido como ciclido pavón Este pez con su enorme boca aplastaría el cráneo del ciclido beani Pero esas escamas que tiene el ciclido beani lo ayudarían jalándose y zafándose Para que posteriormente con una rápida jugada muerda también las aletas del tucunare Y sería una pelea en la que ambos peces estarían mordiendo A diferencia de otros peces que prefieren tomar estrategia O anteriores versus que seguramente has llegado a ver Donde estos peces se muerden el siguiente da otra mordida Este caso no sería así Sino este caso es de que se muerden Y directamente no pararían de morderse A pesar de sufrir grandes daños Ya que confían ambos en su enorme resistencia y fuerza Pero lamentablemente esto sería una pelea muy cansada Que probablemente sería en un empate Pero si están de este mismo tamaño de 20 centímetros Las posibilidades para que gane el ciclido beani Le calcularía un 50% y un tucunare 40% Si estuvieran en su etapa adulta Donde está aproximadamente de 35 o 40 centímetros el beani Contra los 70 centímetros del tucunare Ganaría con un aproximado de 60% el tucunare Contra 40% del beani Pero para esta situación queda el ciclido beani Pero que cosa tan más difícil ¿no? Si le doy el punto al ciclido beani Sería injusto Ya que en su etapa adulta El tucunare le gana por un mayor porcentaje Pero también sería injusto Para el beani ¿Por qué? Estamos comparando en un tamaño parecido Y para eso lo bajamos a una etapa juvenil Sin embargo en mi punto personal Prefiero dárselo este punto Y a su vez el versus Al ciclido beani Porque anteriormente en los demás versus Se estaba comparando con un tamaño similar Y a pesar de que si cambian los resultados Cosa que no pasaba en los otros versus Si llegaran a ser adultos Para esta situación vamos a seguir conservando Que están comparando En un tamaño similar Así que El ganador de este punto Y a su vez del versus Es el ciclido beani Muchas felicidades Recuerda que contamos con un grupo en facebook El link al enlace al grupo Está en la descripción Así que Esperando que el video haya sido de tu agrado Me puedes apoyar con un like Y suscribiéndote al canal Se despide Acuarios Go Hasta la próxima Y suscribiéndote al canal Y suscribiéndote al canal